Subamos al altar, que el sacrificio ya va a empezar. Subamos al altar, que nos espera el Rey Celestial. Subamos, subamos, que le dé maldad, que Dios nos ungrita, su ángel, que le dé amistad. Subamos, subamos, que le dé maldad, que Dios nos ungrita, su ángel, que le dé amistad. La misa nos ha reunido, todos queremos cantar, al Padre de la alegría, que vida, luz y verdad. La misa nos ha reunido, todos queremos cantar, al Padre de la alegría, que vida, luz y verdad. Subamos, subamos, que le dé maldad, que Dios nos ungrita, su ángel, que le dé amistad. Subamos, subamos, que le dé maldad, que Dios nos ungrita, su ángel, que le dé amistad. La misa es el don más grande, de Dios a la humanidad, es Cristo que nos asocia a su misterio pascual. La misa es el don más grande, de Dios a la humanidad, es Cristo que nos asocia a su misterio pascual. Subamos, subamos, que le dé maldad, que Dios nos ungrita, su ángel, que le dé amistad. Subamos, subamos, que le dé maldad, que Dios nos ungrita, su ángel, que le dé amistad.